a ver buenas tardes de aquí desde el campo mira la faena que me traigo ahora ya he desecho el corral de los chicos de pin y pon que estaba ahí pequeño donde han aprendido a comer y eso y ahora voy a dedicar a sacar esto que tengo aquí en los cabrones a ver lo que hacen a ver lo que hacen cuando lo saque venís para acá que no se me esparramen mucho porque si se me esparramen no hago vida de ellos a ver, a ver, a ver este tío esto no saben salir ayer, no saben salir ayer, no saben salir ayer ahí nos da miedo, cuidado Raquel que no se me salga ahí va otro, ahí lo que pesa, los dios de biberón, si cuando nos metieran unos picos al principio nos da miedo eso es tan raro venid aquí un rato ahí va el chocolate ahí va la churra y la chocolatera así es la churra que está cayendo al revés venga levanta ahora lo sabes viendo pero venid aquí un rato ¿qué os pasa? 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 míralo ¿qué os pasa? ¡ay, boli! pues ve la mañana con hambre que tiene voy a mamar ahí pues ve la mañana lo voy a poner pie y lo voy a echar ¿cómo te conoces? ¿qué pasa contigo? mi orequita es la misma orequita pero ya está Romulo ¡ay, Rudy! ¡ay, Rudy! ¡ay, Rudy! ¡ay, Rudy! ¡ay, Rufy! ¡ay, Rufy! no, si si esta los va a enseñar bien la calvina esta los va a enseñar bien están asustados ya verás mañana como corre como salta ahora te lo doy ¡ay, Rudy! ¡ay, Rufy! ¡ay, Rufy! que os pasa? ¡ay, Rufy! mirá como comen ¡ay, Rufy! a ver, aparta ¡ay, Rufy! ¡ay, Rufy! ¡ay, Rufy! ¡ay, Rufy! No te vas a comer de algún sitio Porque si no te vas a comer de la muchica Y la tira Ahora te vas a esperar unos días más Ya estás empezando a correr Qué buena la libertad No, ya se van dando cuenta No, ya se van dando cuenta No, no, no No No, no No, no No, no No, no No, no 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 me pienso porque ya están comiendo todos pienso en los comederos la transición de dejar la leche los cuesta los cuesta ahora dos o tres días se metían que me berrea mucho pero bueno luego seguidas los pasas igual que pin y pones tuvieron aquí dos o tres días que no mandaban todavía atrás de mí pero luego ya se acostumbran que tienen que comer pienso y se agarran al pienso hay los negros qué bonitos son pero qué tipo arrago parece que es tanto tranquilo pero salta uno y todo pincando yupi yupi alegría qué bonita la misma reguina mira la churra qué bonita es la de los cinco así pintado la llama la churra los tamboruchilla que voy a tener dos la de un año y la de otro pero bueno luego ya la iremos poniendo nombres y voy a que vayan haciendo esto se nos vaya ocurriendo la vamos poniendo nombres pero tiene que ser nombres que ella que cuando tú la veas es característico y te acuerdes de ella porque ahora mismo las pongo todas nombres a todas y de aquí un mes no me acuerdo de los nombres de ninguna es poco a poco van saliendo va surgiendo nombres y una hace una cosa y la llama de un nombre de una manera la otra otra y así así como luego al final tienen todas nombres prácticamente no tiene el nombre o luego por el número yo que sé yo que son muchas como se lo pasan que queréis de darme pase a que voy a acabar de mamá que haya asomado a la tira y con él con los del recreo y la y con los del recreo está hay que enseñar las bien estas corderinas son todas corderinas y yo creo que está rudy y yo creo que hay uno negro todos los otros son corderinas porque ellos quitando las hembras algún macho más habrá pero bueno ya veremos a ver y luego y luego ya esto enseñarlo bien porque luego ya estás tienen un corral aparte aquí para luego cuando empiecen a bajar el cebadero es aquí donde hay que cebarlo en estos dos corrales pero si está ya saben comer la enseñó la enseñó a pienso la un corralino para que en cualquier lado y ya las tengo y luego la empieza a sacar la cerca pronto para que ya se hagan a campo la libertad y ves y ves unos con otros que pasaba aquí me cago en viene el negro por la oscuridad y para que se asusta mira cómo se han agarrado el pienso bueno lo que más se han agarrado son los de los de los que estaban ahí el pin y pon y ese ese color ahí no es el que está malino ese pin que se cogió yo con un constipado y está hoy está hoy yo porque no me hace nada le estamos ayudando todavía con la leche y no hace nada no hay que se quedan así de malinos y luego no 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 tiran por eso un cordero y no tiene que tirar en condiciones no lucha y bueno vamos a seguir haciendo cosas que tengo que organizar está como han quedado aquí aquí han quedado los cajones estos libres voy a traer aquellos que tengo ahí aparte para que estén aquí todos juntos para darlos aquí mejor y ya tiene los comederos puestos veis y aquí no se ve voy a seguir haciendo cosas luego enseño más estos bichillos bueno pues ya sólo me quedo con estos dos corrales para el biberón esto y esto que más se ve ya así que no hay luz ya parece que se van calmando algo los titiriteros hay los titiriteros ya parece que se van calmando como comen pienso es parece que no pero ponerlo en el cajonino en el cajón el piensino ellos ya saben cuál es y ahora porque no tiene hambre que acaban de mamar siempre lo suelto recién mamado ellos poco y no a poco ver el negro como se van agarrando y aprenden dónde está y cuando y cuando tengan hambre que vean que no hay leche no nos queda otra para que repingo pega y yo pi y yo pi que alegría que gracias me hace verlo yo sé cuidado que lo llevo visto y lo veo todo el día estoy todo el día con ellos y más desgracias siempre me lo retoma mira cómo se agarran a la avena le he metido ahí avena en la eso pero como arriba está muy alto pues no tengo que preparar una cometería más baja para que ellos coman mejor madre madre que a la sucia hay la churra como corre he también traído ya la chiquilina de casa la metí en un cajón ahí me está llamando me está escuchando y me está llamando te tienes que quedar ahí ya que si no luego te cuesta más venir nada ahí si ahí no va a tener frío que te echa paja se quita bueno pues bueno pues vamos a dejar vamos a apagar esto en la luz para que descansen ya no que si no lo apaga la luz se tiran toda la noche aquí de respingo lo voy a dar el toque de aviso ya que se vayan acostando querido es como se han criado de bien ahora nos queda todavía la transición al pienso algunos habrá que le tenga que ayudar algo porque tarden en entrar pienso para esta semanina pierden un poquillo pero es así bueno con nada no sé cómo me veis muy mal así así que nada que me despido que paséis buenas noches se felices como siempre digo por lo menos intentarlo y aquí están veis que felices son estos bichillos aquí cerra y nos hemos dado un corral más grande y poco a poco lo vamos dando más campo ahí está ahí está lo inacta ya preparándose hay 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 calentamiento venga bueno venga buenas noches a todos hasta luego